Tiblecito, ¿qué te pasa? Que no te siento vibrar, ¿por qué no quieres cantar? ¿No ves que pueden morirse de tristeza mis canciones? Recuéstate aquí en mi pecho y me cuentes tus temores Ya comprendo tu silencio Te hicieron desafinar los males de la ciudad Al ver que se está perdiendo el respeto por la vida Y los valores del alma se resprecian y se olvidan Canta Tible con amor y sentimiento Con tu acompañamiento Como se oyen de bien Las canciones más queridas de mi pueblo Tiblecito bohemio Nunca pierdas la fe Canta Tible por los siglos de los siglos Tus bambucos sentidos Tus canciones de amor Que a tus notas me devuelves cuando cantas La sublime esperanza De un futuro mejor Las canciones más queridas de mi pueblo Tiblecito bohemio Tiblecito bohemio Tiblecito bohemio Nunca pierdas la fe Canta Tible por los siglos de los siglos Tus bambucos sentidos Tus canciones de amor Que a tus notas me devuelves cuando cantas La sublime esperanza De un futuro mejor Que a tus notas me devuelves cuando cantas La sublime esperanza De un futuro mejor